Amor, ya no sufrás más Ya se va a realizar aquel sueño de amor que más anhelabas Y yo me voy a quedar muy triste ya Pues te alejarás sin importarte nada Yo sé que no fui para ti y lo que sucedió se perdió en la nada Es triste para mí, pero no importa ya Voy a pintar mi raya Me alejaré, te dejaré Que tengas suerte mi alma Que seas feliz Aunque yo sin ti No tenga calma Voy a sufrir Pero no he de morir Aunque me hagas falta Me tocó perder Pero un día ganaré Esperaré Con calma Me alejaré Te dejaré Que tengas suerte mi alma Voy a cumplir Pero no he de morir Aunque me hagas falta Me tocó perder Pero un día ganaré Pero un día ganaré Te esperaré Con calma Te perdono Nada más por nuestros hijos Te perdono No soy quien para juzgarte Es triste amor Tener que separarnos Es tarde ya Muy demasiado tarde Soledad Has dejado en mi camino Amarguras Y penas Que no aguanto Un corazón Un corazón partido En mil penasos Loco de amor No más por quererte tanto No me da pena decir Que yo si te quiero No quiero verte sufrir Por un amor traicionero Adiós Adiós y buena suerte Pues ya no me queda Nada más Que decir Más tiempo Buena cara A fuerza Ni un zapato Que seas Muy feliz Muy feliz Muy feliz Con su permiso Con su permiso Señores Que la droga es blanca Si quieren ripar su suerte Busquenla cuatro por cuatro Jorge apuesta hasta su vida Al estilo Guanajuato Comenzó Comenzó de jardinero Nomás cultivando flores Aprendió bien el oficio Él se lleva Las mejores Que retumben por las calles Los estereos Con la banda Y que se sigan paseando Jorge Rosas Y Miranda Y de estos gallos Hay muchos en Sinaloa Y de ahí primo Seguro que sí Venía uno de Sinaloa Y un cora de Nayarit Traían doscientos kilos Pa' destapar la nariz El sapo vive en la noria Y el cora radica en ruiz En una cuatro por cuatro Difícil de descubrir El clavo que trae clavado El cora se echó a reír Ya con estaban diez veces Que pasamos por aquí Ven y Juana nos esperan No te vayas a dormir Le dijo el cora a su compa Casi llegando a San Luis Las pollas van por mi cuenta Lo demás te toca a mí Los paro la federal Esa que está ahí en San Luis Es un chequeo de rutina ¿Por qué me miran así? ¿De dónde vienen señores? ¿Quién es el pesado aquí? Hasta la pregunta es necia El cora le contestó Venimos de Sinaloa ¿Por qué me ofende señor? Aquí nadie está pesado A ver por qué nos paró Se me hacen muy sospechosos En una trocona gris Si vienen de Sinaloa Traen placas de Nayarit Se me hace que traen un clavo O algo ocultan aquí Pa' los trompos son las cuerdas El corita contestó Usted haga su trabajo Pa' eso le pagan señor El federal enojado Porque el clavo Porque el clavo No encontró Se oye tocar Una banda Con una alegre canción Y dos amigos tomando Festejando su valor Y de la cuatro por cuatro Nadie sabe Qué pasó Llegó un fuereño a Camargo Al paso de su montura Trae en su mente un encargo Y en su mirada amargura Pensaba que aquel poblado Sería el fin de su aventura El pueblo estaba de fiesta Pues se casaba Petrita Las campanas de la iglesia Sonaban para la misa Los rostros de la pareja Se iluminaban de risa Petrita dijo a su amado Al entrar a la parroquia De este recinto sagrado Saldré feliz y dichosa Cuando ya estemos casados Seré tu amante y tu esposa Mucho cuidado Tengan señores Yo soy amigo de aquel que quiera No corto flores Si son ajenas Porque me sobran muchos amores El que respete Que sea mi amigo Que sea sincero Sin condición Yo no respeto Ningún lagarto Que sea grosero Y traicionero Y traicionero Por eso mismo Nada me importa Si me respetan Que el mundo ruede Y afloreció Aquel capiro El que se estaba secando Y dio la higuera Que no había dado Desde cuando Me agarraron Muy joven y muy bonita Abandonó a su marido No le gustó No le gustó la pobreza Ni tampoco el buen camino Ya tenía fama de chula Cuando servía en la cantina Después fue mujer de un rico Y le decía Y le decía la cantina Usaba un abrigo largo Que le llegaba hasta el suelo Aretes de oro macizo Sombrero de terciopelo Corría la vida galante De lujo y disipación Cuando en un bar elegante Un hombre la sorprendió Catrina No me conoces Yo fui quien te despojó A ti yo no te conozco Casada yo nunca he sido Retírate de mi vista Pues yo no tengo marido Yo no tengo compromisos Y nunca los he tenido Pido Que mis amigos Sin que se ofendan Me dejen solo Quiero que mis amigos Sin que se ofendan Me dejen solo Porque me da vergüenza Llorar con ellos Mi sufrimiento Aunque les agradezco Que se preocupen Por mi dolor Siento que es preferible Sufrir a solas Mi cruel tormento Y ha de surgir del cielo Del infinito Del más allá El bien que necesito Que me reanimen Que me consuelen Quiero que se me borren En todas las penas Que me dejó Que ella Quien yo adoraba Y sin embargo Me abandonó Cartas Cartas Retratos viejos Hacen más triste De mi soledad De mi soledad Porque me traen Recuerdos De horas felices Que no vendrán Cruzan por mi memoria Sus juramentos Sus falsedades Que para mi siempre Fueron verdades Pero que hoy Traiciones son Música Cobijado en mi triste Vergüenza Me fui de tu lado No es posible aguantar Mil ofensas Y estar aferrado Yo me dije Unos nacen Dichosos Y otros Desgraciados Y esta noche Tomé mi sendero Y solo un lucero Parpadeó a mi lado El nivel Que me diera La vida Estaba muy bajo Y tu muy arriba Yo me quise Subir a tu altura Y tu me arrojaste Como una basura Hoy tenemos Hoy tenemos Los mismos niveles Yo sigo aquí abajo Sufriendo la vida Pero tu te diste Tan fuerte caída Y a mis pobres brazos Llegaste a caer Hoy no se Hoy no se Si cubrirte De besos O acordarme Un poco De un momento De esos Y dejar que Ruedes Al fin Que ya estamos Al mismo nivel Ayer Vi morir a mi madre Mira en sus ojos Que me echó Su bendición También vi Que por mi Lloraba Sentí en mi pecho Una daga clavada Cuanta tristeza Hay en mi corazón Yo no se Por que la muerte llega Y solo nos deja Amarguras Y dolor Se llevó A quien yo Más amaba Mi madre santa Mi madre adorada Era mi todo Era mi único Amor Que Dios te tenga En su santo cenó Dios te bendiga Madre de mi corazón Te vas muy lejos De donde ya no hay regreso Te llevaré por siempre Junto con tu bendición Cuando ella me dijo Que no me quería Corrí como loco De pena y dolor Pensé en mi tristeza Quitarme la vida Y entré a una cantina Pa' darme valor Sentado a la mesa Tomando tequila Entró una gitana Y al verme llorar Y al verme llorar Me dijo No llores No es grave tu pena Yo sé que la ingrata Te vendrá a rogar Le puse mi amor Le puse mi mano Leyó mi futuro Me dijo Ella vuelve No vive sin ti Deja esa tristeza Deja esa tristeza Y vete seguro He visto en tu mano Serás muy feliz Le di una moneda Salió la gitana Tomé una guitarra Y me puse a cantar Tomé más tequila Grité de alegría Me puse a esperarla Queriendo la amar Esta noche Nos emborrachamos Compa Poli Venga se acompaña Esa está buena Amigo Ven acompáñame un rato Quiero invitarte Unos tragos Hoy me quiero Emborrachar Una ingrata Que de mí se está burlando Con mi amor está jugando Y yo no la puedo olvidar Tu sabes Ayer la encontré con otro Dime tu querido amigo Que puedo hacer pa' olvidar Yo quisiera Que me dieras un consejo Me siento como No quiero y me dan ganas De llorar No llores Porque no vale la pena Sufrir por una cualquiera Que traigan tres copas Que traigan tres copas más Y brindemos Por esos falsos amores Pero por favor no llores Que me vas a hacer llorar Quisiera Yo poder darte un consejo Pero no he llegado a viejo Por consejos no escuchar Me perdonas Pero la mujer que quiero Hoy me acaba de dejar Y a mi modo Mejor vamos a tomar Y cantemos juntos Canciones para olvidar Para alegrarnos Yo te quiero esta canción cantar Te suplique muchas veces Que no me dejaras Por ahí dejé la botella Donde me bebí tu amor Esa está buena compa Alguien se quedó con ella Ya no sepa que quieren Si ya me tomé lo mejor El mundo es una cantina En un petate viejo Me encuentro padeciendo Quiero ver a mis hijos Pues mi vida se está yendo Tu madre es la culpable Porque a mi me traiciono Y me entregue a los vicios Y a mis hijos me robó A mis hijos y hijitos Yo les voy a decir Que ella es la culpable Que yo me encuentre así ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ya sé que te vas Pero por favor no me lo repitas Porque siento aquí en mi pecho El frío de la ausencia Que hasta me hace temblar La soledad penetra Por los poros de mi cuerpo Que quedará sin vida Al no sentirte más Yo que siempre pensé Que nunca se acabaría Aquel amor bonito Que un día aquí en mi pecho Me pudiste jurar Y que ahora termina Porque ya no me quieres Y siento que hasta me odias No lo puedes negar Y como coincidencia O será ya el destino Que quiere verme triste O quiere herirme más Me encontré una botella De vino y aquí enfrente Estoy escuchando Una melodía que me hace llorar Música 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 Y como coincidencia O será ya el destino O será ya el destino Que quiere verme triste Mi destino Mi destino es padecer Por andar de enamorado Música Pero que le voy a hacer Si esa suerte Me ha tocado Música Me tocó Me tocó la de perder Siendo un gallo Muy jugador Música Me quito de jugador Porque tengo mala suerte Para el amor Música Y a la azota Puse yo Todo el corazón Entero Y ese albur Se me cayó Porque vino Las suelas primero Me tocó la de perder Con la joven Que más quiero Pero no vuelvo a apostar Porque siempre que yo apuesto Me han de ganar Música 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 Por el amor Por el amor Que tú me diste Con el amor Que yo te di Está cubrado Y pagado Yo estoy contento Y feliz No quieras Aprovecharte De lo que Siento por ti Si tú también Disfrutaste Si tú también Disfrutaste De este amor Que ha de morir No quiero saber De ti De ti ya no quiero Nada Nada Mi cuenta Ya se saldó Y amor Con amor Se paga Ya me voy Porque tú no me quieres Y me voy Con la pena Con la pena más grande De saber que nunca Volveré a verte Adiós 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 Ya me voy Ya me voy Ya me voy Y este adiós Es para siempre Qué lástima Lo que me duele Es perderte y pena me da el saber Que me voy porque tú no me quieres Ay, qué tristeza, no te imaginas El dolor tan grande que siento al tener Que decirte adiós Dios quiera y nunca sientas la angustia Que estoy sintiendo por un amor Ay, qué tristeza, no te imaginas El dolor tan grande que siento al tener Que decirte adiós ¿Por qué te quiero? Por eso mismo ¿Por qué te quiero? Mejor me voy Chaparra tenías que ser miga Qué lindos ojos tiene esa prieta Qué chulo cuerpo invitando a pecar Si yo supiera que la quiero con todito el corazón Si ella supiera cuánta ley le tengo yo Estoy dispuesto si ella quiere a llevarla hasta el altar Porque esa hermosa cristalina es como el agua del mar Pero ay, 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 No sé, chiquitita Se me cae el corazón Cada vez que yo te miro Se me perde el corazón Cuando me dices que sea tu amigo Tú quieres que haga de cuenta Que yo nunca te quise Yo no puedo hacer de cuenta Que nunca conmigo estuviste Por eso cuando te veo Se me cae el corazón He tratado y tratado De olvidarte y arrancarte de mi alma He tratado y tratado De ahogar este dolor que no se calma Pero Dios siempre te pone en mi camino Me querrá castigar o hacerme saber Que nunca podré olvidarte Música Andando de vacaciones en las barras conocí A una linda morenita Fue en el mar donde la vi De repente yo le hablé Y le dije mi cosita Si ella a mí me contestó Ay que cosas tan bonitas A Camina la invité Para irnos conociendo De repente la besé Ay que amor tan estupendo Ay papito querendón Me besé a tu en su boquita Bésame como yo quiero Me pones la piel chinita Música Dime, 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 dime Que ya no te irás Dime, 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 dime Que te quedarás Dime, 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 dime Que me besarás Dime, 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 dime Que me amarás Dime, 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 dime Dime, 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 dime Dime, dime, dime ¡Y ahora vamos de nuevo! ¡A gozar con sabor! ¡Arcángel, derrínense! ¿Nioqueño? ¡Vaya y para acá! ¡Liga! 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 ¡Liga!